Aquí está, seguimos con una canción de Floricielo Una canción que en realidad ya conquistó toda Sudamérica Ya conquistó Bolivia, conquistó Argentina ¡Aquí está Floricielo! Sigue, sigue avanzando con sus éxitos arrolladores El folclor sureño en su máxima expresión Cantando con amor ¡Bella! ¡Bella Floricielo! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Lo cantaba su Floricielo! ¡Cómo te sé! Fuiste una luz en mi camino Fuiste fragancia en mis disgustos Ya mataste nuestro amor con tu destreción Me resigno a vivir sin tu cariño ¡Ajá! ¡Ajá! Eres mi vida Eres mi amor ¿Qué pasó? Pero nunca pensé que me traicionabas Así es el amor Floricielo Te das de cuenta como eres Hay que saber perder Hay que saber ganar Y una chica ¿Qué importa tu amor? ¿Cómo te sé? ¿Qué importa tu querer? ¿Cómo te sigas? Sin amor puedo vivir feliz Aunque no a tu lado ¡Dice, dice! ¿Qué importa tu amor? ¿Qué importa tu querer? Sin amor puedo vivir feliz Aunque no a tu lado ¡La palma, la palma, la palma es arriba! ¡Y la palma es arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Saguete maravillosa! ¡Viva! Sigue, sigue avanzando Con sus éxitos arrolladores ¡Bella! ¡Bella! ¡Bella Floricielo! ¡Cómo lo bailamos, Perú! ¡Un hijo de ahí! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Eso está! ¡Floricielo! ¡Eso está! ¡Canta con amor! ¡Bella! ¡Bella! ¡Bella Floricielo! ¡Cantamos fuerte! ¡A ver! ¡Cómo descendiste! Fuiste una luz en mi camino ¡Eso! Fuiste fragancia en mis disgustos Nos mataste a nuestro amor Con tu desprecio Pero un signo de vivir sin tu cariño ¡Eso es palma arriba! ¡Eso es palma arriba! ¡Eso es palma arriba! ¡Vamos Perú! ¡Venga! ¡Besos! ¡Y para! ¡Súper a ti! ¡Savisado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te quiero mucho! ¡Viste! ¡Qué importa tu amor! ¡Fuerte chicas! ¡Lo cantamos! ¡Qué importa tu querer! ¡Fuerte amor! ¡Puedo vivir feliz! ¡Aunque no a tu lado! ¡Fuerte! ¡Qué importa tu amor! ¡Qué importa tu querer! ¡Sin tu amor puedo vivir feliz! ¡Aunque no a tu lado! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Así, así! ¡Baila, baila, baila! ¡Goza, goza, goza! ¡Floricino! ¡Eso es palma arriba! ¡Vamos ahí! ¡Zapateatito Floricino! ¡Zapateatito Floricino! ¡Vale, dale! ¡Va! 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 ¡Contigo Cristian! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¿Qué importa? ¡Vuerte! ¡Sin tu amor! ¡Feliz! ¡Va fuerte! ¡Aunque no a tu lado! ¡Vamos! ¡Va fuerte chicas! ¡Qué importa! ¡Qué importa! ¡Sin tu amor! ¡Feliz! ¡Así! ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Así!